Muy buenas tardes, campeones, campeonas, con la bendición de Papito Dios, vamos a empezar esta hora de clase. Le voy a pedir de manera especial a los dos compañeritos que no tienen prendida la cámara, que por favor lo hagan, porque acuérdese que se califica, así que por favor ayude. Dime, Alejo. Puedo tener un ratito nomás, ya aprendo. Ya, un ratito nomás, ya no te preocupes. Listo entonces, vamos por favor a trabajar y me ayuda. Vamos entonces, nos toca, estamos con el libro El Papá Pintor y otros cuentos, de los cuentos de Nunca Acabar, del editorial Editores. Historia del jabotisabio y del mico entrometido, escrito por Ana María Machado, de Brasil. Sobre el autor, Conrace Pilas que nos dice sobre el autor. Es una novelista de literatura infantil, vive en Río de Janeiro, su ciudad natal. Estudió pintura en Río de Janeiro y en Nueva York y se doctoró en lingüística en la École des Autes, Études de París. Periodista y profesora de letras, uno de los ejes de su obra literaria dirigida a niños y jóvenes, reside en el aspecto lúdico del lenguaje. Entonces, ¿qué es el aspecto lúdico? Es el aspecto con juegos del lenguaje. Historia del jabotisabio y del mico entrometido. Vamos, Sebastián Astudillo. Me ayuda, por favor. ¿Qué observa usted en esta imagen donde que están estas ilustraciones de Franklin Ortiz? ¿En qué página era? Recién, Sebastián, ¿en qué página era? Ya, vamos, como tres veces, página 15. A ver, vamos, Valencia, Nay. Ayúdeme, por favor. Profe, lo que se llega a observar aquí en la portada de la página 15 de la historia del jabito sabio del mico entrometido, es como una selva con un río, con muchos animales. ¿Ya? ¿Qué animales nomás podemos observar, Anaí? Un mono, un elefante, un león, un jaguar, una ardilla y un señor. Esa es la negra. Muy bien, muchas gracias. Permíteme un minutón. Listo, vamos entonces a ver de qué se trata esta historia del jabotisabio. ¿Qué será un jabotí? ¿Alguien tiene idea de qué es un jabotí? Vamos a leer entonces. El jabotí, tortuga de tierra, ya tiene ahí la respuesta, puede parecer un animal medio tonto, así, pesado, lento, pero nada de eso. Los indios saben que no es así. Tanto lo saben que cuentan un montón de historias de la habilidad del jabotí. Y tantas han contado de mucha gente que no es india, aprendió también a contar historias. Hay historias hasta inventadas, historias como esta que tenemos aquí. Dicen que era una vez un jabotí muy hábil que vivía en el matorral, en el borde de un río. Ya tiene un escenario, verá. ¿Cuál es el escenario? Por favor, ayúdame. Britannín. El río. Ya, muy bien. El escenario pues era un río. Dentro del matorral vivían también otros animales más grandes, como la danda. Había animales fuertes como el jaguar, animales cariñosos como el oso hormiguero y animales tan malolientes como el zorrillo. Pero no había ninguno tan astuto como el jabotí. Está dándole cualidades a cada uno de los animales. Pilas ahí. Algo que con frecuencia sucede con aquel que no es astuto es que justamente se cree el más astuto del mundo. Y eso era lo que pasaba en el matorral. Todos los animales se creían los súper astutos del lugar y pensaban que lo del jabotí era pura fama. Por eso resolvieron hacer un concurso. Concurso muy reñido para averiguar quién era el más inteligente. Y escogieron al hombre para ser el juez. Más exactamente, a Curumín, cachorro de hombre. Curumín llegó y vio a todos los animales reunidos. Enseguida comenzó a preguntar. Vamos a hacer de la siguiente forma, chicos, ¿de acuerdo? Vamos. Quiero que haga alguien de jabotí. Así, voluntariamente. Quiero que haga... Ya, Samir va a ser el jabotí. Vamos. Quiero que me digan... Eh, vamos. Va a hacerse uno de... Déjeme ver... De Curumín. ¿Quién va a ser de Curumín? A ver, Ana, iba a ser de Curumín. Vamos entonces. Ponrá cepilas donde dice jabotí y Curumín, ¿no? Cada uno contó lo que quiso. La liebre inventaba cómo había engañado a la paca. El conejo se acordaba de cómo un día encilló al jaguá. La zorra celebraba recordando que una vez se había disfrazado de insectos. El mico se ufanaba de un montón de embustes. Resaltaré, ufanaba. Ya le voy a preguntar qué significa. El jabotí no decía nada. Cuando Curumín le preguntó... El jabotí dijo... ¿Jabotí? No sé nada. Soy un tonto. Cualquiera me engaña. Curumín enseguida se dio cuenta de que se trataba de un astuto disfrazado de tonto para que nadie le pusiera atención. Entonces Curumín cambió de tema y dijo... Vamos a hacer una cosa. Voy a hacer una pregunta muy difícil. Quien la conteste, dan el premio a las astutecias. ¿Cuál es el premio? Curumín... Curumín... ¡Ey, ey! A solo lo que dice Curumín, Ana. Curumín pensó un poco para ver qué era lo mejor del motorral y contestó... Las mejores frutas del bosque... ¡Ey, ey! Curumín contestó... Póngase pilas. Las mejores frutas del bosque... El que gane, escoge las que quiera. Hubo gran animación y alboroso. Todos se pusieron de acuerdo. Entonces Curumín preguntó... ¿Qué será lo que está sobre el cielo? El yaguarundi, que era el más fuerte, contestó de primeras y gritó... Vamos, necesito un yaguarundi. Verá que dice fuerte eso. Vamos, Jocelyn. ¿Qué es más fuerte? Dijo. Vamos, Jocelyn. Yaguarundi. El huevo. Nadie entendió. Y es que el yaguarundi creía que todas las preguntas que comienzan con... ¿Qué será? ¿Qué será? Tienen la misma respuesta. El huevo. Solo porque casi todas las adivinanzas que él había oído eran así. ¿Qué será? ¿Qué será? Una casita blanca sin puerta y sin tranca. ¿O qué será? ¿Qué será? Una casita blanca de buen parecer. No hay carpintero que la pueda hacer. ¿O qué será? ¿Qué será que para poderlo usar se tiene que quebrar? ¿O qué será que será algo que en la vida es un tesoro? Se tira para arriba y es de plata. Se tira para abajo y es de oro. De no haber sido la respuesta del yaguardi, todos habían soltado una carcajada. Pero todos le tenían mucho miedo. Por eso se hicieron los que no habían oído nada. Solo Kurumi fue capaz de decir que había fallado. Entonces, cada uno comenzó a contestar. Uno decía que era la nube. Otro creía que era el buitro. Otro respondía que era el arco iris. La luna, el sol, una estrella. Todo lo que brillaba en lo alto. Ninguno acertaba. Necesito un mico. ¿Alguien que haga de mico? Verá que estoy calificando participación. A ver, Jair. Hasta que el mico dijo. Ahora el pos de mico. Hasta que el mico dijo. Es Dios. Y el jabotí dijo. Es el punto de la tierra. Léale bien, léale bien, Samir. Le haces perder sentido a la lectura. Es el punto de la letra I. Se armó una gran discusión. Unos decían que podía ser cualquiera de las dos respuestas. Otros garantizaban que solo uno tenía la razón. Y Kurumi habló y pidió que le pusieran atención. Vamos a desempatar el premio. ¿Cuántas frutas quieres tú, mico? ¿Y cuántas quieres tú, jabotí? El mico muy goloso dijo enseguida. Ahora no quiero ninguna. Pues no tengo la barrida llena. Voy a esperar hasta mañana por la mañana para comerme todas las frutas que me quepan en ayunas. El jabotí no se afanó y fue con toda calma que dijo. ¿Quiero una? Todos se asombraron. Todos se asombraron. ¿Una? ¿Una? Qué genial, chicos. Vamos bien. El jabotí confirmó. Eso mismo. Junté todas las frutas que tengan y me cuéntelas. Una es misma. Bueno, si se pueden quedar con nosotros. Al día siguiente, bien temprano se reunieron todos los animales frente a una enorme piña de frutas. Había guayaba, coco, mango, banana, piña, patilla, zapote. Había papaya, tamarindo, maracuyá, chirimoya y todas las frutas que uno se puede imaginar. El mico que no comía desde la víspera fue diciendo. Yo empecé. Y de veras que comenzó, riendo, pensó que después de comerse todas las frutas que pudieran ayunas, no le iba a quedar ninguna al jabotí. Pero cuando iba a comenzar, el segundo banano oyó que el jabotí decía con voz mansa. No más, se acabó tu turno. ¿Cómo que se acabó mi turno? Apenas estoy empezando. Sigue jabotí. Nada de eso. Tú podrías comer todo lo que pudieras en ayunas, pero ya no estás en ayunas porque te comiste un banano. ¡Hubo una carcajada general! ¡Hubo una carcajada general! ¡Ey! ¡Carcajada general! ¡Ja, ja, ja! ¡Prendan los micrófonos, chicos! ¡Estamos narrando un cuento! ¡Hubo una carcajada general! ¡Ja, ja, 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 ja! Todos burlándose del colosio. El mico se fue mal encarado y furioso. Curumín anunció. Ahora le toca al jabotí. Vamos a contar las frutas para que él coja la suya. Y comenzó a contar. Uno, dos, tres. Jabotí, siga. ¿Puedes parar de contar? Interrumpió el jabotí. ¡Jabotí! ¡Te quedó paralizado el jabotí! ¡Alguien más que haga de jabotí! ¡Nadie se quedó! ¡Eso! ¡Sigue, sigue! ¡Te quedaste paralizado! ¡Sigue! Interrumpió el jabotí. ¡Déjame coger la mía! ¡Esa que contaste, es una! Y la cogió. Después dijo. ¡Sigue contando! Cuando Curumín comenzó otra vez, dijo de nuevo. ¡Una! El jabotí interrumpió otra vez. ¡Una! Entonces, la mía. Y así fue hasta el final. Curumín no lograba contar porque cada vez que decía una, el jabotí cogía la fruta y decía. Es mía, solo quedó una. De una en una, se quedó con la pila. Y tuvo fruta de sobra para compartir con los amigos y con toda la familia. Y colorín colorado, esta historia se ha acabado. ¡Pilísimas de ese jabotí, ¿no? ¡Súper fila! Exactamente, o sea, ganó dos veces. Vamos a la comprensión literal. ¿Qué quería decir comprensión literal? Que voy a copiar lo mismo que estaba en el cuento. ¿Qué quería decir con el concurso que hicieron en el matorral? Búsquela y ¿qué querían decir? Alejandro, ya es hora de que me prenda la cámara, mijo, por favor. Ya le hice una única la pregunta. ¿Qué querían decir con el concurso que hicieron en el matorral? ¿Quién era el más inteligente? Ya, muy bien. Cópiele, por favor. Muy bien, Dana. ¿Quién era? Vamos, ¿qué respuesta le dio el jabotí a Currumín cuando éste le preguntó en qué era experto? Búsquele, ¿qué respuesta le dio el jabotí? Eso está en la página 17. Eso. No sé nada, soy un tonto, cualquiera me engaña. Eso debe copiar, tal cual está en el. Eso debe copiar. Ya, siguiente. Para el Yaguarundi, ¿qué respuesta tenían todas las preguntas que empezaban con ser? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Una casita blanca sin porto, sin tronco? Sí, pero no, no, dice para el Yaguarundi. ¿Qué respuesta tenían? Todo lo que él decía era el huevo. Huevo. Exacto. Todo lo que él decía era el huevo. ¿Ya? Conralia y para el Yaguarundi, la respuesta que tenían todas las preguntas era el huevo. ¿Qué dicen? Dígame. ¿No me puedo repetir la pregunta uno? La pregunta uno. ¿Qué quería decir con el concurso que hicieron? Ah, ¿qué querían elegir con el concurso que hicieron en el Matorral? ¿Querían elegir al más astuto del Matorral? Vamos. ¿Por qué ninguno fue capaz de reírse de la respuesta del Yaguarundi? Del Yaguarundi. Tenían miedo de que se lo comieran. Le tenían miedo. Le tenían miedo. ¿Pero por qué le tenían miedo? Porque si se reían pensaban que se los iba a comer. ¿Cómo era el Yaguarundi? Era una persona. Sí, bravo. Era grande, no es cierto, era fuerte, entonces todos le tenían miedo. ¿Qué significaba la respuesta? Es el punto de la letra I. ¿Qué significaba la respuesta? ¿Por qué dirías el punto de la letra I? ¿Cuál era la pregunta? Acuérdense que el currumín preguntó, ¿qué será, qué será lo que está sobre el cielo? ¿No es cierto? Entonces esa era la pregunta. ¿Por qué, por qué dice, por qué la respuesta es el punto de la letra I? Sí, la B dice, ¿por qué lo que está sobre él? Sí, elo. Por eso es el punto de la letra I. Sí. ¿Cómo demostró el Jabotí su inteligencia en el concurso de las frutas? Diciendo que solo quería una fruta para que cada vez que contara el uno, él se cogiera todo. Ah, muy bien. A ver, aquí hay dos respuestas. Vamos, entonces déjeme, Brittany, la una respuesta está bien. La una respuesta está bien. Déjeme ver por aquí. A ver, vamos con la participación. A ver, no está mi Aarón. A ver, Alejandro, cuéntame. A ver, Alejandro, cuéntame. ¿Cuál era la primera forma que demostró su inteligencia en el concurso de las frutas? ¿Qué hizo con el mono primero? Con el mico, perdón. ¿Qué hizo con el mico? ¿Cómo le engañó al mico? No, a ver, Dana Baca, ¿cómo le engañó al mico? Se hizo disfrazado de tonto para que nadie le pusiera atención. Ya, pero ¿cómo hizo para que el mico cayera en la trampa, Primelto? ¿Le dijo al mico que qué le dijo al mico? Aquí está, chicos. No puso atención en la lectura. ¿Qué debía estar en ayunas? Lógico, dijo que debía estar en ayunas, ¿no es cierto? Entonces, el primer engaño fue con el mico, que le pidió que esté en ayunas para que pueda comerse todas las frutas que él quiere. Fue el primer engaño. Y ahí sí viene el segundo engaño que fue, bueno, no fue engaño, sino fue la astucia de él. En decir que pues toda la fruta que sea una, él solo quería una de todas las frutas. Y ahí fue el segundo engaño. En este cuento se juzga la astucia por la apariencia. Argumenta tu respuesta. ¿Será que se juzga la astucia por la apariencia? Verán que al pobre jaboti lo veían así como pesado y así como, ¿será que se puede juzgar eso? Que cuando le ven a una persona así que, a un animalito así que está así gordo, pesado, le dicen, ay no, esto tiene cara de lento, ¿no? Sí. Caras vemos y corazones no sabemos. Ah, esa respuesta me gustó. Caras vemos, corazones no sabemos. ¿Crees que la avaricia puede hacernos felices? ¿Usted cree que la avaricia puede hacer feliz? No, porque debemos ser felices con lo que tenemos y ser humildes y no llevarnos por lo que los demás nos digan. Muy bien. Buena esa respuesta. Pensar en los demás nos hace ser mejores. ¿Por qué? ¿Será que si usted piensa, ay mire, me compré una salchipapa y mi hermano está ahí al lado mío, me voy a comer calladito en mi dormitorio, pero no, me compré una salchipapa. Ay, dale en esa sonrisa de la dana, vean, ya le estoy viendo a la dana ya. ¿O será que usted es de esas personas que dice, me compré una salchipapa, voy a darle unas tres papitas a mi hermano? Porque a veces el olor llega muy cerquita y le puede dar ganas. ¿Cuál de las dos es usted? A ver, apunte, apunte, no le voy a decir que diga en cámara ya, para que no se ponga sonrojada y como cierta persona que veo. ¿De qué, Alejandro? Ya dio ganas de una salchipapita. Ya dio ganas, ya dio ganas de una salchipapita, por ahí dice. ¿Ahora le digo la respuesta? ¿De qué, de qué, mijo? De la pregunta dos de comprensión interior. Ahorita vamos eso. Pensar en los demás nos hace, ya. Es obligación de los jueces ser justo, porque si usted fuera juez, ¿será que es por obligación que debe ser justo? Sí. Usted conteste, usted conteste, véale si es sí, si es no. Es obligación de un juez ser justo. Usted va a ser juez para que jueguen dos compañeros, pero le cae mejor el uno que el otro. Y entonces, ¿será que es su obligación ser justo, le caiga bien, le caiga mal y calificar como se debe? ¿Qué elección recibió el mico de parte del jabotí? ¿Qué elección habrá recibido? Que no sea tan avaricioso. No, no juegues de eso. Ya, muy buenas esas respuestas, no hay que ser avaricioso, ¿sí? Que puede resultar alguien más pilas que nosotros, ¿no es cierto? No hay que dejarnos de engañar por las apariencias de las personas, no por ser así gordito, decirle lento, todo eso. Ya, muy bien, no debemos dejarnos llevar por las apariencias. Y la libre, quien ganó, mató todo. Exactamente, muy bien. Para recrear este cuento, describe una acción que demuestre cada uno de los valores que aparecen a continuación. Una acción dice, bondad, ¿cómo usted puede ser bondadoso con alguien? Respetando. Ayudándolos. Ayudando. Muy bien, una acción es ayudar. En la solidaridad. Ser amable con los demás, o sea, ayudarlos, todo eso. En la bondad sería amable. En la solidaridad sería ayudar. No se olvide que todos estamos llenando con espero, ¿no? ¿Y en ternura? ¿Una acción para que usted pueda demostrar la ternura? Cariño. Cariño. ¿En sinceridad? No sé. En ternura sería afecto también, muy bien, muy bien. ¿En sinceridad? Decir la verdad siempre. Decir la verdad. Ya. Decir la verdad. ¿Y en honradez? Ser humilde. Ser honrado. ¿Y en honradez? Ser honrado. Ser humilde. ¿Pero cómo somos honrados? Siendo humildes es una forma, Mateo. Muy bien. Pero acuérdese que es una acción. Debe terminar en ar, er, ir, o, ur. Una acción. ¿No, Rob? ¿Honrados? ¿No? ¿Una acción en la honradez, no? O, orar. Ay, qué chistoso. Honradez, dice, pues. Es, 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 es tener igualdad con, con, con todas las personas. Una acción para que demuestren la honradez. ¿Honradez podría ser generosos? No, no, no. Una acción para que usted demuestre la honradez. No robar. No robar sería una, no hurtar. Por ejemplo, si te encuentras un celular y ves a la persona que se le cayó, tienes que devolverse. Porque se... Porque si no, no se... Porque se... Porque se... Porque se... Porque se... Porque se... Porque se... Realiza las ilustraciones de esta fábula. ¿Qué va a hacer usted? Ponrá mi atención. Dice que realice las ilustraciones, pero usted sabe que si usted copia las ilustraciones de la fábula, pues triste y lastimosamente es plagio, ¿no es cierto? Es copio. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a escribir el nombre de la historia. Va a escribir... Ya está el nombre de la historia. Va a escribir el autor. ¿Sí? Va a realizar usted el gráfico. Y por último, va a escribir el mensaje. Nada copiado del libro. Usted se va a imaginar... No quiero que sea igualito a los dibujos que están aquí, ¿no? Se va a imaginar la parte que más le gusta. Una pregunta. ¿El autor ponemos el del libro o ponemos el autor, nuestro nombre? No. No, pues no ve que usted va a copiar el nombre del libro. Es historia del jabotisabio y del mico entrometido. Entonces, lo único que usted va a hacer es la ilustración. ¿De acuerdo? Solo hacemos hasta la dos, la tres, no. ¿Mandé? Solo hacemos la dos, la tres, no, ¿verdad? Solo hacemos la dos, la tres, no. Esto de aquí, por favor, en la tres. En la tres, pónganle, por favor, para casa abierta. Y no nos vamos a olvidar que eso de ahí es para casa abierta, ¿de acuerdo? Pónganle, por favor, para casa abierta. Quiere decir que cuando tengamos la exposición ahí en nosotros vamos a presentar este libro artesanal. Listo, chicos, y colorín colorado, la hora de obra literaria ha terminado. Entonces, no se olvide que ya le puso usted en este trabajo todo portafolio, portafolio, portafolio. Ya le puso portafolio, portafolio, portafolio. Y a todo lo que trabajamos en este momento, portafolio, ¿no? ¿Qué página, qué historia es esta de aquí? Historia del jabotismo, ¿cierto? Entonces voy a ponerle. Ya, a ver, entonces, pongámosle. Historia del jabotismo. Ya. Le estoy llenando de una vez en el jabotismo. Esto de aquí es cuaderno, ¿no es cierto? Listo, esto de aquí va al cuaderno. Muy bien. Entonces, está creada la actividad, por favor, chicos. Si ese sí se está presentando que está creada la actividad. No, no, no. Ya. Ahí está creada la actividad. Ya. Descripción. Buenas tardes, estudiantes. Dos puntos. Buenas tardes, estudiantes. Dos puntos. Ya. En el cuaderno. Escribir. Dos puntos. En el cuaderno escribir. El nombre de la historia. Leída. El día de hoy. Entonces, eso usted está haciendo. No se quede viéndome lo que voy haciendo. Usted ya siga haciendo. Usted siga haciendo. Vamos. ¿Qué más va a hacer? Va a escribir el nombre. De la autora. Ya. El nombre de la autora. Va. Va. A utilizar. La imaginación. Y realizar. Un dibujo. Ahí va a utilizar la imaginación. Y va a realizar un dibujo. De lo que más te gustó del cuento. De lo que más te gustó del cuento. ¿Listo? Si tiene chance de pintar esos dibujitos que tiene ahí. Lo pinta. ¿Ya? Y por último. Va a escribir. Un mensaje. Ahí es que ya dice. Escribir arriba. Entonces, póngale. Va a poner un mensaje. ¿De acuerdo? Y un recuerde. Así en letras grandotas. Recuerde. Todo lo trabajado en el texto. Todo lo trabajado en el texto. Debes subir al portafolio. Todo lo trabajado en el texto. Debes subir al portafolio. ¿Listo? Ya está guardado. Entonces, usted ya sabe qué debe hacer. Muchas gracias, chicos. Colorín colorado. La hora de obra literaria se ha terminado. Perfecto. Gracias. 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 Gracias.